El Consejo de Estado admitió una demanda en contra del decreto con el que pretendían liberar a los integrantes de la primera línea. Fue presentada por el representante antioqueño a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid. El congresista justificó la nulidad basado en dos argumentos. El primero, la figura de gestores que se pretende dar a estos jóvenes liberados, pues es una figura que se usa con miembros de grupos al margen de la ley con estatus político. Y el segundo, que es un juez fiscal o un juez de la República, quienes pueden ordenar la privación de la libertad y deben ser estos mismos los que determinen la libertad de los imputados o sindicados según sea el caso. Con la aceptación de la demanda, lo que sigue es que el Consejo de Estado analice su contenido para determinar si es viable o no anular el decreto del gobierno nacional. ¡Gracias!